Para ser campeón hay que luchar Cada partido lo vamos a ganar Para ser campeón hay que luchar Cada partido lo vamos a ganar Jugadores, la boja va en el barco Muchos de los colores, vengan si yo mojaco Somos mejores, hay una puerta con el barco Mis campeones, mundialito es un arco Para ser campeón tenemos que jugar Y en la segunda la vamos a celebrar Para ser campeón tenemos que jugar Y en la segunda la vamos a celebrar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!